Si de verdad eres una persona que ama Latinoamérica, sus hermosos paisajes y adorables países, también sabrás comprender por qué esta modelo que te quiero presentar hoy es una de las mujeres más hermosas que verás en toda tu vida. Aquí voy a mostrarte imágenes que te harán delirar, pero primero regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Dali Castro, la deslumbrante modelo fitness, se ha labrado un camino de éxito en el mundo del modelaje y los negocios. Nacida el 14 de julio de 1984 en Managua, Nicaragua, Dali es una radiante modelo que ha cautivado al mundo con su belleza y ambición. A lo largo de su carrera, Dali no solo ha conquistado las pasarelas y las redes sociales, sino que también ha demostrado ser una emprendedora de éxito. Es la mente maestra detrás de su propia línea de ropa llamada Bars and Branches. Su influencia se extiende por todo el mundo gracias a sus millones de seguidores en Instagram y Facebook. Dali Castro es una mujer de muchos talentos. Además de su carrera en el modelaje y la moda, es una madre cariñosa, bendecida con una hija llamada Karen. Su vida es una historia de perseverancia y éxito, un testimonio de que los sueños se pueden alcanzar con determinación y belleza. A pesar de su asombroso cuerpo, Dali es una mujer de fe, siguiendo la religión cristiana. Además, es una políglota que habla con fluidez tanto en español como en inglés. Con una estatura de 165 centímetros y un peso de 60 kilogramos, Dali Castro encarna la perfección física con sus medidas de 98-68-97. Sus ojos oscuros y cabello negro resaltan su belleza innata. La vida de Dali Castro es un cuento de hadas modernos y su historia continúa inspirando a personas de todo el mundo. Si te gustó mi video, deja tu comentario, suscríbete y sigue mirando estos videos que elegí para ti.